¡Hola, kids! Hoy en nuestra clase de Zumba vamos a bailar una canción que se llama Ice, Ice, Baby. Espero que les guste. Es una canción de los noventas, es como un hip-hop, un rap. Así que, bueno, yo quiero ver a mothers, a fathers, a los tíos, no sé, allá en casita, a family. Sí les recuerda esta canción. Y bueno, yo espero que les guste, kids. Bueno, vamos a bailar a un ritmo muy diferente. Creo que este no lo habíamos sacado, así que, bueno. Vamos a empezar con los pasos. Y ya saben, si les sale un pasito ahí que puedan inventar, lo pueden hacer. Acuérdense que a mis jazz luego les salen unos espontáneos y ustedes también lo pueden hacer. Y vamos a empezar con el primero. Así que vamos a poner manitas así, piecito. Ok, recuerden que es un rap. Ok, va. Después de este pasito, fíjense bien, va a ser manita con piecito así cruzado. Y es como si estuviéramos deslizando un poquito nuestro pie, suavecito. Luego del otro lado. Así. Y vamos a dar unas vueltecitas como de payasito. ¿Se acuerdan que hacemos luego los bracitos así? Vamos a dar una vueltecita. Ok. No lo hago aquí porque traigo cable, pero lo van a ver. Vamos a dar un brinjito. Ok. Después de este pasito, fíjense bien, vamos a hacer como... Ya lo hemos hecho otras veces. Así, abrimos los pies, cerramos, va. Y van a hacer los cuatro lados. Ajá. Va a ser uno enfrente, uno de lado. Y empezamos otro de lado. Ok. Van a ir rápidos. Así que vamos a mover los bracitos con fuerza aquí. Y después de este vamos a hacer un pasito acá. ¿Sí? ¿Sale? Ok. Después de este... Y... Uno, uno, dos, dos. Uno, uno, dos, dos. ¿Va? Y luego vamos a hacer... A ver, nos queda este. Hacia atrás. Ok. Regresamos y luego... Hacia atrás. A ver cómo nos queda aquí. Ya saben. Vamos a ver qué pasitos te sale ahí. Porque esta canción es un rap, un hip hop. Así que espero verlos y les guste. Así que... Are you ready? Come on! Yo, Vanilla, kick it one time, boy! Yo, VIP! Let's kick it! Ice, ice, baby! Ice, ice, baby! All right, stop. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new adventure. Eat something, grabs a hold of me tightly. Flow like a hawk, daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights, and I glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light off the stage and wax a chump like a candle. Dance! Carusse a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly! When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of here, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ performs it. Ice, ice. 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 Now that the party is jumping, with the bass kicked in and the Vegas are pumping. Quick to the point, to the point, no breaking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymblin' high hat with a souped up tempo. I'm on a roll. It's time to go solo. Roll it! Hit my 5.0 with my rag top down so my hair can't blow. The girlie's on standby waiting to say hi. Did you stop? No. I just broke. I kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo. So I continued to A1A. These trying evidence. Girls were hot wearing less than bikinis. Rock men lovers driving like bikinis. Jealous. Cause I'm out getting mine. Shaved with a gauge and vanilla with a 9. I'm ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because I'm full of 8-ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my 9. All I heard was shell. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car. Slammed on the gas. Bumpa to bubba. The avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. But he's on the scene. You know what I mean? They catch me up. Been running all the dope beats. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook when my DJ come bossing. It's a, this is creepy. Pass. 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 Que tal hg bah kids? Espero que les haya gustado. Y me manda en su video, eh? Asi que los espero family. Bye Bye! ¡Gracias!